Hola a todos y a todas, hoy les voy a hablar de la resiliencia ante una discapacidad. Esto se refiere a la capacidad de una persona para adaptarse y sobreponerse y además mantener un sentido de bienestar emocional y psicológico a pesar de enfrentar desafíos relacionados con la discapacidad. Algunas formas en las que se puede fomentar la resiliencia ante una discapacidad es el enfoque en fortalezas. Identificar y aprovechar las fortalezas personales es esencial para construir la resiliencia. En lugar de centrarse en limitaciones, enfocarse en habilidades, talentos y capacidades individuales puede ayudar a adaptarse mejor a la discapacidad. El apoyo social, contar con una red de apoyo fuerte que incluya familiares, amigos, grupos de apoyo o profesionales de la salud puede proporcionar un valioso soporte emocional y práctico. Desarrollo habilidades de afrontamiento, aprender estrategias de afrontamiento efectivas para manejar el estrés, las dificultades asociadas con la discapacidad. Esto es fundamental. Establecer metas realistas, alcanzables, puede ser motivador y ayudar a mantener una sensación de propósito y dirección en la vida. Ser flexible y estar dispuesto a adaptarse a los cambios que la discapacidad pueda traer es de suma importancia para mantener una actitud resiliente. Promover la autonomía y el empoderamiento personal fortalece la resiliencia. Sentir control sobre la propia vida y participar activamente en la toma de decisiones relacionadas con la discapacidad puede aumentar la autoestima. Buscar recursos y servicios, identificar y utilizar los recursos disponibles de rehabilitación, programas de asistencia, adaptaciones tecnológicas o programas educativos. La resiliencia ante una discapacidad no significa negar los desafíos o dificultades, sino aprender a enfrentarlos de manera efectiva y desarrollar estrategias para vivir una vida plena y satisfactoria. Es un proceso que puede tomar tiempo y esfuerzo, pero fortalecer la resiliencia puede contribuir significativamente al bienestar emocional y psicológico de una persona con discapacidad. ¡Gracias! ¡Gracias!